Y bueno, es jueves y ahora hemos adoptado este día para tener una visita muy especial. Ella ya está aquí, está con nosotros y es mi queridísima Patti Estrada. Patti, ¿cómo estamos? Bien, mi querida güera Manzano, ¿cómo estás? ¿Te puedo decir güera? Pero mira, gracias a ti regresé a mis orígenes. Ya no me voy a pintar el cabello. Muy bien. Ya voy a dejar crecer mi güera este. Claro. Así les digo. Tu rubio natural. Mi rubio natural. Ya no me voy a pintar el cabello de oscuro, ahora voy a ser rubia natural. ¿No? ¿Cómo ves? Me encantas más de güera. Gracias. ¿Cómo estás, mi querida Sony? Qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Te diría que el 100% bien, pero mentiría. O sea, en el asunto personal le echamos todas las ganas, todos los kilos, pero hay cosas de alrededor que afectan, ¿no? Una situación de Israel donde vemos a todos los seres humanos, Patti, no estamos hablando. No sé si me le puedas cambiar un poquito esa pista, algo más tranqui, mi queridísimo George, y te voy a agradecer profundamente. Pero antes, si les parece, ya le di la bienvenida a Patti Estrada. ¿Ya pusiste la entrada de Entre Mujeres? Ponme la entrada, por favor. Un espacio para ellas, pero también para ellos. Entre Mujeres. Entre Amigas. Gracias, Giorgi. Bueno, te decía, Patti, que a veces uno quiere estar bien y todo esto que viene alrededor sí influye de manera directa o de manera indirecta, y más si somos personas sensibles y que nos importa al prójimo. Sí afecta todo lo que está pasando en Israel. Él sí afecta, evidentemente, las cosas que de pronto leemos. Y mi mamá luego me dice, ay, hija, es que tú también, que necesidad tienes de estar leyendo toda esa información. No la leas. Le digo, es que con no leerla no significa que no pase. Que la evite. Y te voy a decir una cosa. Yo trato a veces de leerla, y la leo a veces hasta en voz alta, pues como para prevenir a mi hija, porque el entorno está complicado. Está complicado, está triste, ¿no? Y fíjate que una amiga una vez me preguntó, me dice, ¿y cómo le haces como para blindarte de tantos temas? Yo siento que así como estamos platicando fuera del aire, que cada quien elige sus batallas, yo también ya como que he tratado de aplicar ese criterio de involucrarme, pero no a tal grado como de sufrirlo, porque ya me estaba pasando. Sí. Una cosa con otra, una cosa más los casos del auditorio, ¿no? Entonces, sufrimiento tras sufrimiento, pero no por eso renuncias a la sensibilidad de lo que está sufriendo otro ser humano, ¿no? Y te quisieras poner nada más 10 segundos en esos zapatos y dices, yo no podría con una alarma antibomba, yo no podría con el estruendo de una bomba, yo no podría pensar en que si yo estuviera en la fiesta y a mí me hubieran capturado, ¿qué sería de mí, ¿no? Con la posibilidad de una violación, con la posibilidad de un asesinato, con la gente corriendo, los hospitales destruidos, los papás cargando a sus niños heridos, no se puede, no se puede. Estaba escuchando las declaraciones, Pati, no sé si también tú ya las escuchaste. Le bajas un poquito a Yerchi, estaba escuchando las declaraciones, le preguntaban a una persona que es latina, pero que está en Israel, oye, ¿por qué no te has ido para el aeropuerto? Le dicen a esta chica, que por cierto es actriz, y esta chica contesta, es que de salir de la casa, al llegar al aeropuerto, corremos mucho más peligro que quedándonos en el búnker. Y le dice, descríbenos cómo es el búnker. Dice, ah, el búnker es que te metes, o sea, ellos ya tienen, es como en Estados Unidos que también están ya prevenidas la mayoría de las casas, nosotros no tenemos esa cultura. Como las habitaciones de pánico. Ajá, como habitaciones de pánico, o como sótanos también, nosotros no tenemos esa cultura porque afortunada y bendita mente no tenemos conflictos con otros países, pero en el caso de Estados Unidos también corren el riesgo, entonces a mí me tocó verlo en Estados Unidos, ir a las casas y ver cómo hay como una especie de pasadizos secretos, y la mayoría son subterráneos, o también entre paredes, que si se llega a destruir, se caería lo de alrededor, pero quedaría la parte que está hecha en material de metal. Lo mismo dicen ellos, es que está hecho en material de metal, si llegan a tirar una bomba y demás, sigue, 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 este, pues no sé, como erecta, como parada, y todo lo demás, pues evidentemente se desmorona, ¿no? Y entonces te lo platican, y nada más de imaginarlo, te da una cosa. Sí, de terror. Ahora imagínate estar ahí adentro. No, 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 no. Estar por horas, estar y demás, entonces la verdad es que es una situación complicada, más allá de querernos poner como que del lado de uno o de otro, que jamás voy a estar a favor del terrorismo, jamás voy a estar a favor del terrorismo, pero también es cierto que el fanatismo lastima demasiado. Ese es el problema central, es que no es un tema, lo hemos llevado a un tema político, y no nada más es un tema geopolítico, es un tema, sí, de fanatismos religiosos, sí, de terrorismo y de violencia. Entonces, de los dos lados se están sufriendo, los inocentes, porque no estamos hablando de militares que estén combatiendo en un campo abierto y que para eso fueron entrenados y preparados, estamos hablando de inocentes, ¿no? Es más de gente que heredó ese problema por el simple hecho de nacer en alguna de las dos partes del territorio. Y que les han construido una ideología temprana, Pati, porque tú ves las imágenes de cómo cuando anda por ahí una persona de Palestina, un palestino anda circulando, los niños lo agreden, le dicen, le escupen, le hacen, porque eso es lo que ven desde casa. Y ese es el ejemplo claro de lo que nosotros estamos construyendo también en nuestra propia familia. Sí, esto es lo que estamos construyendo cuando no cimentamos las bases en lo verdaderamente importante, el respeto, el respeto a la persona, el amor al prójimo, y no se trata de que a todo mundo andemos besuqueando, simplemente al amar a otra persona, el hecho de decirte, Soni, es que yo te amo, respeto quién eres, respeto tu vida, respeto tu entorno, no busco lastimarte en ninguno de los sentidos, y eso nos falta, ¿no? Y mira, es una desgracia mundial lo que está aconteciendo, pero también tenemos nuestras batallas internas. Y la semana pasada se quedó como ese tema en el aire, pero nada más me gustaría retomarlo brevemente, de un niño en Coahuila que agredió a su maestra con una navaja en cinco ocasiones y luego salió corriendo del salón. Fíjate que en un principio yo posteé, dije, ¿qué clase de valores se le están sembrando a los jóvenes? Pero cuando conocí el otro lado de la historia. Cuando el contexto es más completo, te desgarra. Sí, me dolió más. Sí. Me dolió más el saber que este niño reaccionó ante la violencia sistemática que ejercía la maestra sobre él, al burlarse de su físico, al burlarse de su acento, porque es un niño de Veracruz hoy viviendo en Coahuila, y al burlarse de su situación socioeconómica. Así es. Entonces, bueno, eso nos lleva a pensar qué clase de seres humanos estamos hoy por hoy fomentando en casa desde los más niños, pero también los adultos. Los adultos, los que deberían de proteger a la niñez son los que los agreden. Es lo que yo siempre he dicho. Yo creo que no hay cosa más miserable, porque si de pronto de adulto a adulto es tremendo estarnos lastimando, ofendiendo, entre parejas, entre amistades, entre familiares. Pero lo más absurdo y lo más doloroso y lo más vergonzoso, Patty, es enterarnos que es el adulto el que está violentando a un niño. Y dio una vuelta, un giro tremendo de 180 grados, perdón, que nos dimos cuenta de lo que estaba padeciendo este niño y lo tan lastimado que ya estaba hasta ese punto, tuvo que llegar para defenderse porque sentía que vaya, que ya estaba harto de la situación. Me llamó mucho la atención cómo los niños sí salieron a dar la cara por este pequeño. Por su compañero. Los propios niños tuvieron que salir a dar la cara. ¿Cómo es posible que ni siquiera la institución hiciese algo a priori? O sea, antes de. O sea, yo veo un niño que no tiene que comer en la esquina, un niño que no tiene zapatos y yo tengo ganas de darle los míos. No de todavía ridiculizarlo, exhibirlo y otra vez como subrayar, como remarcar algo que ya sabe que son sus carencias. O que creen que si a mí me dicen, ay, no tienes un brazo, no me había dado cuenta. Ay, es que estás gorda. En mi espejo no me lo ha dicho. O sea, es increíble y aunque pudiéramos tratar de justificar que seguramente este adulto trae heridas también de la infancia, no puede ser más miserable para ti que te pongas al tú por tú con un niño. Sí. Y fíjate, hablaste de un tema bien importante, las heridas de la infancia. Todos tenemos heridas de la infancia. Todos. Todos. Unos más, otros menos, pero todos tenemos heridas de la infancia. Bueno, para eso llegas a la edad adulta reconociendo que no has sanado esas heridas y que necesitas ayuda profesional, pero no descargar frustración, resentimiento, odio, falta de amor, falta de atención, falta de dinero. En otro ser que también fue o es actualmente tan vulnerable como tú fuiste en su momento, ¿no? Y bueno, pues eso yo creo que hay que reflexionarlo. Socialmente creo que a veces sí perdemos la brújula. Socialmente creo que nos está faltando algo básico que, insisto, sí son los valores, sí son los principios, es el amor. Es la empatía. Es la empatía, ¿no? Es la empatía. Son cosas que el dinero, por supuesto, no compra. Y fíjate que justamente estaba escuchando a una chica que se ve que es influencer y que tiene una economía muy estable. Una economía muy, muy estable. Esta chica me llamó mucho la atención porque, no sé si has visto, hay una influencer que se llama Mariana Fernández, que hace muchas entrevistas con mujeres que les ha tocado diferentes situaciones en la vida. O sea, curiosamente a la que entrevistó en esta ocasión, yo me llamó la atención porque tenía caritas de risa. Muchísimas caritas de risa. Entonces yo dije, qué raro, porque casi siempre toca temas muy serios, ¿no? De que sí fue violada, de que sí fue lastimada cuando antes, de que es una relación de pareja, de que sí no sé qué. Habla mucho desde el feminismo, ¿no? Y me llamó la atención que estuviera con las caritas sonrientes y me quedé escuchando su plática. Y la chica esta le decía a Mariana Fernández, es que yo tuve una infancia muy difícil, muy complicada. Mis heridas de la infancia, remarcaba. Es que llegaba por mí el chofer, llegaba por mí la nana, pero mis papás nunca estaban. Éramos 18 hermanos. No, bueno. 18 hermanos. Quiero que entiendan el contexto de una chica de dinero, de dos papás que trabajaban muchísimo y que económicamente se veía que estaban súper bien. Que nunca les faltó nada. Que nunca les faltó económicamente nada. Económicamente nada. Entonces ella dice que su preocupación era sentarse a la mesa y que su mamá le dijera que estaba comiendo mal, que no agarraba el utensilio adecuado. Y decía ella, ahora lo agradezco. Entonces escuchaba su problemática emocional, que para muchos es como ja, 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 ja. O sea, les causó risa que ella pudiera tener heridas de la infancia porque en vez de ir su mamá fue la nana, porque en vez de ir su papá fue el chofer, porque comían 18 niños y no le ponían mucha atención. Entiendo que ella tuvo un gemelo. Algo así más o menos entendí porque son fragmentitos que aparecen en el Facebook. Algo así entendí y ella dice, es que tenía mi hermano gemelo y le ponían más atención. Yo me supongo que el hermano tenía alguna discapacidad y la atención se la daba más la mamá a ella, a él, perdón, que a ella. Está en chino que con 18 hermanos puedan destacar uno, pueda destacar uno llamando la atención de la mamá por un 10 de calificación o por un 5 de calificación, ¿no? Totalmente. Entonces decía ella, que llegué hasta odiar a mi hermano. Sí, seguro. Porque tenía toda la atención de mi papá. Entonces, ¿a qué conclusión quiero llegar con este ejemplo? Que lo que para ti puede ser burla, porque económicamente estaba muy bien, porque tenía sirvientes, porque tenía la nana, porque tenía el chofer. La carencia emocional de querer la aceptación, el cariño de tus padres no se paga con nada. De ahí que dejes de excusarte que porque no tienes el suficiente dinero no puedes atender a tus hijos, no puedes atender a tus hijas, porque ellos están pidiendo a gritos un tiempo y un espacio y una atención y un cariño tuyo. Porque además, tengo una tesis, mi querida Sonia. ¿No quieres compromisos? No los adquieras. No los tengas. Y es válido. Ni con pareja, ni con hijos. Ni con mascotas. Ni con mascotas. Estoy totalmente de acuerdo con eso. No quieres compromisos, no los busques. Estoy. Bueno, es más, le agregaríamos hasta las plantas, porque qué necesidad de tener macetitas que las vas a tener ahí todas secas. Sí, que las vas a tener que regar una o dos veces por semana. Y cuando ya tienes el compromiso, porque puede haber gente que diga, yo no lo estaba buscando, pero el compromiso llegó. Ok, ya lo tienes. Se vuelve lo más importante en tu vida, porque yo escucho, a ver, tú sabes que yo no soy mamá, pero sí escucho, ¿no? Que es que mis hijas se vuelven lo más importante de mi vida. Bueno, si es lo más importante, ¿por qué no te das el tiempo suficiente de atenderlas como tendría que ser? Trabajo mucho para que no les falte nada, pero les falta lo esencial. Les falta su papá o les falta su mamá, ¿no? En cosas de cómo te fue, cómo te sientes, qué es lo que pasó, cuéntame un chiste, una película de Netflix, ¿no? Una salida al parque. O sea, ese tipo de conexión y convivencia que la situación socioeconómica no la va a resolver. Entonces, regresando al punto, todos tenemos una herida. Todos. Pero no debe ser el hecho de adultos desquitándose con niños, niños obviamente agrediendo a adultos, ¿no? O niños agrediéndose entre ellos, Pati, que también lo hemos visto muchísimo y lo hemos hablado también en algunas otras ocasiones. Pero tenemos una gran ventaja sobre los niños. Ya fuimos niños. Ya sabemos qué nos gusta, qué no nos gusta. A diferencia de los pequeños, que aparte están transicionando por la adolescencia, las hormonas, buscar su identidad, saber sus preferencias sexuales, la aceptación. Quieren la aceptación de la familia, quieren la aceptación de su grupito, ¿no? De su tribu, de la escuela o de los vecinos o de los que siguen en redes sociales. Nosotros ya como adultos deberíamos de tener el criterio suficiente de decir, ah, yo cuando un niño hubiera querido, pues, que me llevaran, no sé, a la vacación, ¿no? Por ponerte un ejemplo frívolo. Entonces, yo sé que a mi hija le encantaría ir a la vacación. Ahora, para ser más asertivos, pues, nos sentamos a platicar con el niño o la niña. Porque te puede decir, mamá, no me gusta ir de vacaciones. No me gusta el agua, algo que tú querías y a mí no me gusta el agua. También es válido. Pero ya llevamos un camino recorrido, Pati. Ya llevamos un camino recorrido. No podemos ser tan miserables. Esta semana se presentó en una primaria en Tepiojuma el caso de un niño de nueve años de edad que violentó sexualmente a dos de sus compañeras. Y entonces, las mamás de las víctimas decían, bueno, la escuela no separó al niño. La escuela no atendió el caso como prioritario. Los papás se movieron, presentaron denuncia ante la fiscalía. Y concluyen que los papás del niño deberían de atender esta situación porque, pues, el niño es indisciplinado. El niño no obedece a nadie. El niño está muy resentido, ¿no? El niño es agresivo. Y, bueno, también te preguntas eso, Soni, ¿dónde están los padres para que un niño de nueve años en su conciencia o inconsciencia haya agredido de esa manera a dos compañeras que las va a marcar de por vida? Y voy un poquito más atrás. En mi Face publiqué de que yo no puedo con las mamis, que tienen niños como de cinco años y niños que, la verdad, no pueden con ellos. Fulanito, te voy a dar un chocolate. Bueno, ven aquí. No, vas a descomponer eso. Te estoy hablando. No, deja pasar a la persona. A ver, ya, tranquilo. Ahorita nos vamos a ir a la casa. Te voy a dar una nalgada. Ya, mi amor, por favor. Te va a llevar el señor policía. Sí, mil advertencias en vez de tomar una decisión, ¿no? Y una Facebookera me escribió, me dijo, es muy fácil hablar. Te invito a que puedas tener a un hijo de cinco años y trates de controlarlo. Y entonces yo le respondí, yo entiendo que puede haber niños con trastornos y enfermedades. Eso lo tengo clarísimo. Pero un niño con berrinches, berrinches de niño, y a los cinco años domine a la mamá y la mamá no pueda, yo me pongo a pensar, ¿qué va a hacer con ese niño cuando tenga 15? Cuando tenga 10, cuando tenga 15, cuando tenga 20. Cuando sea un padre de familia, ¿qué clase de persona va a ser? Porque cuando tenía que corregirse, no se corrigió. Total que todo, esto que estamos platicando en este hilo de comentarios, nos lleva al caso de estos niños y al caso de estos adultos irresponsables. Entonces, si no se centran, si no como sociedad también nos abocamos a lo central, a lo importante que es la educación, la disciplina, el respeto, los principios, los valores, que esos nunca van a pasar de moda, no nos sigamos quejando. Porque la sociedad se va a seguir descomponiendo. Y no todo es culpa del gobierno. Socialmente, ¿qué hemos dejado de hacer para que lleguemos a este grado de violencia? Que cada vez somos más también es cierto. Y por eso también nos compete, como bien decía Patti. Y yo estoy completamente de acuerdo y se los dejo de tarea, sobre todo a las nuevas generaciones. Si no estás preparado y vamos a subrayarlo, vamos a ponerle un marquito, vamos a entrecomillarlo, para una responsabilidad de tener una planta, una mascota, una pareja, un hijo, una familia, stop, no, no la tengas, no la tengas, no la tengas. Porque imagínate, si no puedes con una de estas cosas, ahora tenglas todas. Quiero mi casa, con mi familia, con hijos, una mascota, un jardín impresionante, ¿verdad? Este, quiero todo esto. Pero, ¿estás preparado para? Si es cierto, nadie nos enseña, pero afortunadamente al día de hoy hay mucha ayuda emocional. Y todos, absolutamente todos estamos dañados. No vas a ser mal visto porque es loco de la familia, porque no sé qué. De hecho, es tan respetable y que tan padrísimo poder salir con alguien y que te diga, estoy trabajando sobre mí, estoy trabajando sobre mis emociones para ofrecerle algo mejor a mi pareja y a mis futuros hijos, si es que quisieras tenerlos, ¿no? Yo voy a terapia, ya ahorita estoy yendo una vez por mes, como digamos terapia de mantenimiento, ¿no? Pero sí te das cuenta que hay muchos temas que están abiertos. Y a veces... Y día a día no los tienes presentes porque hay la dinámica laboral y cosas de ese tipo. Y aparte es muy complicado porque mientras uno lo trabaje, pero el de junto no lo trabaja, entonces aprendes a callar algo que debería todavía ser gritado. Lo decíamos hace un ratito, Pati y yo, miren, es que estamos en esta convivencia en la familia, en estos traumas que también se desarrollan en la escuela, en estos desvaloramientos que de pronto existen también hasta en el trabajo. Entonces, híjole, ¿dónde buscas tu espacio, tu zona de... ¿cómo se le dice esto? De seguridad. Seguridad. ¿Dónde construyes tu zona de seguridad? ¿Cuál es tu zona de seguridad? Si voy a mi casa y no me siento a gusto porque ya me están señalando, ya me están diciendo, ya están gritando, ya estoy escuchando a mis papás que están peleando, ya estoy escuchando... O sea, ahí. Te vas a la escuela y quieres platicar con tu amiga, pero ya el bullying, pero ya la maestra, pero ya te malmiraron, pero ya te dijeron, pero ya no sé qué. Buscas a tu pareja demasiada violencia, la famosa toxicidad, que yo detesto esa palabra, pero al final del día son unas contrastes problemáticas y demás. Entonces, por eso tanta ansiedad, por eso tanta depresión, por eso tanta violencia. La violencia también es arrastrada por estas emociones, esta negatividad. Mucha gente que reacciona, y tus propios hijos adolescentes, cuando te reaccionan con violencia, cuando te contestan de una manera es porque algo traen. Entonces, en vez de tú reaccionarles con violencia, es siéntate, vamos a platicar. Así tendría que ser. Así tendría que ser. Entonces, bueno, nunca es tarde para darse su mantenimiento. Así como cuando te duele la muela y te vas a ver al dentista, no ves bien y vas al oftalmólogo. Cuando sabes que en tu cabeza las cosas no están bien, más allá de tu corazón, que es tu cabeza lo que no está bien, necesitas tu mantenimiento. Entonces, a darle el espacio y el tiempo suficiente para estar bien. Y ojalá, esto lo pongo a consideración de las autoridades en la materia, de que sí se trabaja desde casa, pero a mí esa cosa de que es que no vas al trabajo a ser amigos, no vas a la escuela a ser amigos. Oye, pasa uno tanto tiempo en esos lugares que si bien es cierto puede no ser tu mejor amigo, qué padrísimo llevar una relación de cordialidad. Oye, decimos tanto, Pati. Además dicen, no vas al trabajo a ser amigos. Pues no, pues ¿cuántas parejas terminan casados en el trabajo? ¿Verdad? Porque pasan mucho tiempo. Son demasiado, a veces pasa más tiempo en el trabajo o en la escuela, que lo que puede uno pasar a veces en casa, que nada más llegas a cenar, a bañarte, te acuestas y te levantas a Dios. Ya me voy vieja. Pero yo a lo que iba, Pati, ojalá las autoridades en la materia pongan atención a capacitar también sobre las emociones al personal de la docencia. Sí, 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 sí. Fíjate que así como los, bueno, a los niños, ya no, pero a los niños, matemáticas, inglés, literatura, ciencias naturales, yo creo que a estas alturas, por la circunstancia actual del país y del mundo, necesitamos materias con salud mental y salud emocional. Totalmente. Y no basta con un socioemocional. Y si van a aplicar un socioemocional, que no nada más a los alumnos, ¿eh? Si no, no, no. A los maestros. Todos. Todos los maestros. Hablo desde el director, el coordinador, el que cuida, el que está en la entrada, porque llegas, luego no te dan ni siquiera los buenos días. Claro. Oye, Sonny, menos raíz cuadrada y más temas de salud social. Estaría interesante. Estaría interesante. Y de paso. La raíz cuadrada no te va a servir. Menos tareas. Oye, la raíz cuadrada no te va a servir a menos que seas un ingeniero, pero los temas que estamos abordando aquí te van a servir para toda la vida. Y aún así, si eres ingeniero y estás aprendiendo la raíz cuadrada, no seas tan cuadrado y también atiende tu salud mental. Siempre un placer. Igualmente, mi querida Sonny. Muchas gracias a ti y a toda la audiencia. ¿Se sabe qué pasó ya con la maestra? La maestra iba a estar bajo investigación y el niño, obviamente, lo detuvieron estable. Ah, ok. Y al niño, pues, va a enfrentar su proceso de libertad, porque además, pues, es menor de edad, ¿no? Y entonces, hubo gente del auditorio que decía, no, pues, es que debería de quedarse en la cárcel. Y yo digo, no, porque estamos hablando de un chavito de secundaria. Así que la oportunidad de... Reformarse. Aunque la palabra es amplísima. Es amplísima. Y aparte, revictimizarlo de una y otra vez. Es amplísima. Hay futuro. Con este niño puede haber futuro. Sí, sí, sí. No estamos hablando de que se ha puesto un adulto con un adulto. Estamos hablando de un niño que reaccionó ante tanta barbarie. Pati y yo también tenemos nuestras historias con nuestros maestros y quizás se los contemos la próxima semana. Así que acompáñanos en Entre Mujeres. Muy bien. Entre Amigas, mi querida Sonny. Nos checamos el próximo podcast. Gracias. Gracias, Pati. A la próxima semana. Nos damos una pausa. Terminamos sube a tu radio, pero regresando. Tenemos el Tu Programas. Gracias. Gracias. Gracias.